Estamos en un país con inseguridad, donde va de vergüenza y dos de cada tres retenes no se ponen ya ni siquiera el disfraz de la Guardia Nacional. Me indigna también tener un gobierno, un gobernante, que le da la mano a la madre del criminal más conocido, pero a la espalda a las madres buscadoras. Me indigna ver un país tomado por el crimen organizado, donde Zacatecas me enteré por primera vez, que las refresqueras no le pueden vender directamente a las tiendas de abarrote, donde también las tiendas o las empresas de tabaco tampoco le pueden vender directamente a los pequeños changarros, donde los productores de maíz no le pueden vender a las tortillerías, porque todo, todo está ahora en manos del crimen organizado. Y nos dijeron también que no iban a subir los impuestos, si subieron, nada más que no pasan hoy en día por el Congreso de la Unión.